Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy os vengo a traer el mejor mazo con el Rey Esqueleto Uno de los campeones más polémicos que ha sacado Clash Royale Porque si los comparamos tanto con la Reina Arquera como con el caballero este dorado espectacular Es, sin duda alguna, el más nefasto de ellos Esto no significa ni mucho menos que sea una mala carta Sin embargo, yo entiendo que Supercell tomará sus medidas para hacer que los tres campeones sean por igual Igual de hermosos de jugar Pero bueno, hoy os vengo a traer este tremendo mazo, como bien veis, del Rey Esqueleto Con Gigante Eléctrico más Rayo ¿A qué se debe que estemos utilizando tanto Gigante Eléctrico como Rayo con un mazo como el Esqueleto? Muy sencillo, aparte de que el Gigante con sus rayitos bonitos va matando literalmente todas las cartas que se topa El Rayo es una bestialidad de counter para la nueva Reina Arquera Y el Gigante Eléctrico exactamente igual porque si te acercas a la Reina Contornado Esta muere al instante Así que bueno, como siempre, vamos a estar probando el mazo en gran desafío Porque en copas, pues como bien veis, tengo al amigo Esqueletito este a nivel 12 Que contra cartas al 14, pues está bastante chiquito Así que vamos directamente con el primer rival Y bien, para comenzar el día con buen pie Como siempre, un amigo asiático, por supuestísimo que sí Nos encanta, nos agrada Comenzamos como siempre deseándole la mejor de las suertes del mundo entero Y he de confesar, yo al principio Tenía unos sentimientos muy distintos a los que tengo ahora mismo ¿Por qué? Pues porque pensaba que el amigo caballero barbarito ese raro Pues iba a ser el peor de los campeones Y ha terminado siendo mi favorito Pensaba que la Reina Arquera estaría más balanceada Pero la pobre está más llena de bugs que ninguna otra carta de todo el juego Y poco más Entonces, de momento os digo una cosa Tenemos una ocasión espectacular, increíble, imperdible De meter el gigante eléctrico al puente Debido a que contra un dragón infernal Pues evidentemente, esta es la mejor solución Así que bueno, por aquí tendremos que acercarnos a estas cartitas contornado Para así evitar que el dragón se las cargue absolutamente a todas Y hombre, de primeras el resultado no es el más convencente Debido a que me estoy quedando sin forzudo, sin gigante Y de hecho la Reina nos acaba de hacer un auténtico destrozo Y es que no sé de dónde ha sacado ese dragón infernal Ese coeficiente intelectual Pero me ha dejado atónito O sea, de verdad, no sé qué es lo que acaba de hacer Pero me he quedado impresionadísimo Pero bueno, por aquí Mucho cuidado porque tenemos que soltar los esqueletitos Para evitar que esta ulti de la Reina Arquera Nos deje sin torre Que sí, perfectamente podría haber sucedido Y a ver, el punto bueno es que estamos contra Reina Arquera Así que en principio todo está controlado El punto malo es que hemos tenido el peor comienzo de partida De la historia del Clash Royale Y eso nos pone un poquito complicados Pero ojito, cuidado Que el señor dice Así, gigante eléctrico Che, para, yo también tengo Así que bueno Veamos qué tal nos va en la vida Evidentemente lo mejor va a ser gastarnos nuestra jaulita del forzudo Y yo si os digo la verdad Pensaba que estaríamos jugando contra algún tipo de mazo de puercos O similar Porque la verdad que es extraño ver al gigantito este extraño Con la Reina Pero bueno, por aquí ya tiene que venir mi amiga la jaulita del forzudo Y por supuesto que sí Nos va a meter un auténtico rayazo Evidentemente lo mejor que podemos hacer en este instante Es gastar por aquí a nuestro amigo el dragoncito Y esperar a que no le gaste un tornado a mi señor dragón Porque si no, pues nos quedamos sin torre Pero bueno, metamos por aquí al esqueleto Para que vaya pues este recaudando almas Y siendo más poderosillo Y hombre, lo chulo es que ya tengo mi ultimate Que en este caso no tengo pensado utilizarla Lo que sí que tengo pensado es meter por aquí A la amiguita brujita En este caso sí que voy a activar mi ultimate Ya que de hecho acaba de gastar su tornado Como bien veis se queda sin principio oscuro Y mucho cuidado porque tienes toda la torre rodeada de esqueletitos En compañía de un infernal Y de una brujita Que pues hombre, la verdad que hacen daño por aquí Evidentemente el rayo es la clave para ya mismo comenzar A hacer mucho pero que mucho daño en sus tres coronas Y fijaos que nos ha ido bastante bien en la vida Entonces inevitablemente he de perder la torre ¿Vale? Es algo que va a suceder Es algo que no nos hace gracia Pero pues que bueno, va a pasar Así que bueno, por ahí llega el gigantito Evidentemente mi forzudo siempre lo más lejos posible de la torre Va a llegar su rayo porque es inevitable Vamos, lo tiene que hacer 100% Y también su tornado Entonces diréis Beni, ¿cuál es el plan? Pues el plan es el siguiente En este caso gastarnos por aquí un tornado Porque la verdad que su rayo ha sido un poco dudoso Por aquí a mi amigo el esqueletito Y también a una brujita por este lado Entonces tengo la siguiente jaula Que si la tiramos en esta posición concreta Evitaremos que este gigante nos tumbe la torre Pero no sé cuánto daño hace el rayo El rayo hace, vale, 300 Bueno, 317 Así que en principio no le daría para tumbarnos la torre Y esta ya sería la partida ganada Bueno, ganamos la partida En contra de otro mazo de gigante eléctrico Que de hecho tenía una reina arquera Pero habéis visto que de poco le ha servido Y vamos directamente con el segundo rival Tenso pero eficaz la verdad Amigo Benja Mira, yo soy Benihu Más bien conocido como Bueno, yo soy Benyad Más bien conocido como Benihu Tú eres Benja Más bien conocido como Benja Entonces, buena suerte Nos vas a comenzar con Montapuercos Benja, un señor cuanto menos interesante Y hombre, creo que puedo llegar a activar la torre central No sé hasta qué punto Porque mi forzudo Vale, nunca hagáis tornados Cuando también habéis soltado la jaula del forzudo en medio Porque entonces haréis un resultado tan penoso y patético Como el que acabo de hacer yo Entonces, de los errores se aprende Por lo menos nos quedamos con esa lección positiva de la vida Y ya sería hora de, pues, seguir ciclando otra jaula del forzudo Porque ya os digo yo que su siguiente Montapuercos No nos va a dar ningún tipo de oportunidad Entonces, ¿le puedo meter un rayo a la reina arquera? Sí ¿Lo voy a hacer? De momento no ¿Por qué no lo voy a hacer? Pues por un motivo muy sencillo Y es que creo que es muchísimo más rentable Gastarme ya por aquí al amigo gigantito Que no se lo espero Y a pesar de que tire su ultimate Y haga lo que sea Pues se va a comer un buen daño Así que bueno, como bien veis La ultimate que está por ahí muy bien tirada Igualmente se queda sin la reina arquera Y por aquí ya sería hora de que gastemos A mi amigo el esqueletito Que comience a recaudar esas almas Que tanto le gustan Por desgracia Tiene la valquiria Que de reconoceros que Sí, una valquiria nos hace un auténtico destrozo Pero, pero Como pequeño punto positivo Tengo por aquí un dragón infernal Que lejos de ser malo Es la clave porque nos va a cubrir al gigantito Este esqueleto Bueno, gigante esqueleto, ¿no? Al rey esqueleto Y no creo que lleguemos a hacer daño en la torre Pero un rayo o algo así Sí que deberías de gastar Entonces por aquí va a soltar su reina arquera Que es casi como un rayo Porque cuesta 5 elixir Y a quitarnos la de encima Mira, si yo tengo la torre 2400 En este momento Es por bobo O sea, no es porque el mazo haya fallado Es porque yo he fallado Ya que el tremendo tornado Que hemos soltado así Increíble Y de hecho ahora se me ha ido El dedito con la jaula Entonces, por favor Veñad, ponte serio Porque sé que las dos primeras partidas Han sido sencillas Pero si juegas así Quizá ya no lo sean tanto Así que bueno Comencemos por aquí con la brujita Yo en principio creo firmemente Que el señor este dispone De un tema de un rayazo Porque sí, el rayo está muy meta En este momento Ya que, como bien os comentaba Pues termina súper rápido Con la reina arquera Y eso es algo bueno De no jugar la reina arquera Porque claro Cuando todo el mundo Juga a reina arquera Todo el mundo busca Ganar a mazos de reina arquera Pero si tú no vas con la reina arquera Pues quizá triunfes, ¿no? Pero bueno, por aquí Al montapuerquitos Tan solo voy a gastarle Tanto esqueletitos Como seguramente a mi rey esqueleto Por un sencillo motivo Y es que Pretendo ahorrar el elixir Primero para hacer mi ataque Y segundo para gastarle O bien rayo O bien tornado A esa señorita tan fea Entonces Tened algo muy en cuenta Siempre que es súper importante Y es que la reina arquera Cuando está con la ulti tirada No recibe daño del tornado Como bien veis Por ahí ya va a aparecer Su tremendo rayazo Sin embargo Creo que el dragón infernal Va a comenzar a pegar Muy pero que muy fuerte En la torre En compañía al gigante eléctrico Y que esto pues ya va a ser La torre entera tumbada Así que bueno Vamos a continuar Con más y más presión De hecho también me voy a gastar La ultimate del esqueletito Para ver si nos podemos llegar A asegurar unas tres coronas Que la verdad Me harían a mi bastante feliz Y es que efectivamente Ganamos otra partida más Con tres coronas A pesar de haber jugado Unas jaulas del forzudo Y unos tornados Un tanto dudosos Pero si Buena partida Y vamos directamente Con el próximo rival Tenemos contra y encanta Estamos en contra de Ace Como siempre Buena suerte para este crack Para mostrarle mis modales de gatito Y buen provechito para ti Por si ingieres algún tipo De delicioso alimento Por supuestísimo que si Mi estimado Os quería agradecer Todo el locurón de apoyo Que está habiendo en el canal Estos días Porque yo sé que siempre Es lo típico que os digo Y es muy topicazo Youtuber day Gracias por apoyar el canal Pero es que Está siendo una locura O sea Estáis posicionando Creo que cada día Prácticamente mis vídeos En el top 3 De tendencias de España Incluso hemos llegado A estar en el top 2 Estamos ganando Un montón de suscriptores Y bueno pues Os quería dar la bienvenida A todos los nuevos Y las gracias A los que ya estáis Desde antes Y que poco más La verdad Es que es una cosa Que yo no me creo realmente Que yo esté así En mi casita Jugando Clash Royale Y que tenga Un ejército gigantesco De gatitos pequeñitos Que pues les caigo bien No les agrado Por algún motivo Que descomprendo Pero pues efectivamente Así que oye Gracias muchas por verme Entonces Tenemos por aquí Mazo un tanto curioso Que nos va a gastar Por hoy una bola de fuego Y yo te digo una cosa En esta vida Las oportunidades No surgen porque sí Si tú te gastas hoy Una bola de fuego Esto significa que tienes Poquito elixir Y que te puede llegar A atacar con un gigante eléctrico De primera salda Que no parece una cosa Espectacular Y de hecho No creo que lo sea Porque la verdad Que la jaula Es una excelente defensa Contra el mismo Sin embargo Pues oye Le hacemos gastar Un buen elixir Y aparte pues ya conocemos Xochito Que es la bola de fuego Así que mi pequeña brujita No va a tener Mucha cabida en la partida No sé hasta qué punto Sea un mazo De puerquito real Eso que Pero bueno Esqueletitos por aquí Tácticos Para que el bomber No pegue en la torre Que parece que no Pero que ese señorito Pega fuerte Y no poco precisamente Y voy desconcertado Porque ya sabéis Que es lo típico No me sé hasta su dirección Y peco Con que tiro una carta Pero en este caso Me ha tirado un par de cartas Y creo que tiene gigante eléctrico Pero tampoco estoy seguro Porque con la bola de fuego Es como que no me cuadra Pero bueno El cementerio que va a llegar por aquí Esto es la clave Para que comentemos A recolectar armas Almas perdón Y fijaos que por aquí El tornado también está fenomenal Porque aparte de empujarme Al frente y posculo hacia atrás Pues nos conseguimos Cargar más esqueletitos Que finalmente Pues es un buen propósito ¿No? Entonces ha hecho más daño Del que yo me esperaba Y de hecho ahora ya comprendo Porque lleva bola de fuego Y es que pues bueno Tiene el cementerio Que como entenderéis Cementerio más bola de fuego Es una de esas cosas Bonitas de la vida Yo tengo por aquí Un rayo Con el que podría acompañar A mi amigo el esqueleto Sin embargo Lo voy a dejar ahí vendido A la suerte Porque no confío Fijaos que por aquí El rival no ha tenido en cuenta La selpicadura del mismo Y la verdad Se ha comido un buen daño Y que por aquí Van a aparecer Mis pequeños esqueletitos Para salvarme un poco la vida Entonces Por aquí tenemos al esqueleto Su bola de fuego Va a llegar inevitablemente Pues porque es lo que siempre hace Básicamente Pero por otro motivo Pero fijaos que ahora si El contraataque Tiene bastante buena pinta Y que mi rayito Ya está listo y preparado Para tirárselo Directito a su jaula De hecho En lugar de tirarle el rayo A la jaula Lo que voy a hacer Es lo siguiente Y va a ser Meter un segundo gigante Al puente gigante Que nos va a soportar al previo Y de hecho con el tornadito Creo que me voy a terminar Cargando al amiguito bombardero Que si no lo conseguimos Habría sido un fracaso Pero pues por suerte Si entonces ya tengo Para aquí mi siguiente rayo Que va a ser la clave Porque este señor Va a tratar de ciclar Para aquí su jaula El forzudo Pero ni mucho menos Le vamos a dejar Y es que fijaos Que el rayo Pues es bastante correcto Y hombre Lejos de haber hecho poco daño Le hemos destrozado la torre Y aparte te voy a molestar Porque si Porque tú cuando tiras Una bruja aquí al puente Y se hace un puerquito Molesta ya que esto golpea Y aparte forzamos un barrilcito Que no creo que se convierta En esqueleto Pero hubiera estado guay Ya estáis viendo Que es bastante complicado Hacer la defensa De este tipo de mazos Porque de verdad Que está constantemente presionando Pero bueno Por aquí vamos a gastar Unos super buenos esqueletitos Para entretener al príncipe oscuro Justamente el tiempo Suficiente y necesario Como para que este No nos perjudique mucho a la torre Y ya tendría listo y preparado También mi siguiente rayito Que en este caso Sin ningún tipo de demora Voy a proceder a soltar Para terminar tanto con el forzudo Como con la jaula Íntegramente Entonces gigantes Acerca la torre Te gastas tornado Ahora te vas a gastar la bola Pero no te preocupes Que no nos importa nada Porque tengo por aquí la brujita Y esta ya sería La siguiente partida ganada Como veis Es que ganamos super fácil O sea es una cosa Que no tiene sentido Yo sé que el rey esqueleto Parece que no está haciendo nada Pero por ejemplo Para defender al cementerio Es una carta que viene muy bien Y yo sé que en esta partida En concreto No ha pegado él mucho en la torre Ni mucho menos Sin embargo Está ahí de apoyo Y habéis visto que en otras ciertas ocasiones Pues sí que ayuda Así que bueno Vamos directamente con El último rival del desafío Continuando Amigo DJ Lin Como siempre La mejor de las suertes del mundo Para este tremendísimo crack Y de primeras Yo nunca Absolutamente nunca Os aconsejaría Comenzar ni con gigante eléctrico Ni con el amigo rey esqueleto Porque simplemente Son cartas Que es mejor utilizarlas En la situación adecuada Para dar una buena sorpresa Al rival Y que este pues se os asuste Entonces de momento Vamos a ir citando Por aquí a mi amigo El dragón infernal Y por cierto Muchos me preguntáis Beni Hay un mazo de sabo celulada Que está extremadamente roto ¿Cómo le gano? Pues este de gigante eléctrico Literalmente Se lo come Pero con patatas En este caso Como parece que el rival Va con chispitas Vamos a aprovechar Para rápidamente meter por aquí A mi amigo el gigante Y lo más seguro Es que nos topamos Defensa de todo esto Yo tengo mi rayo Que en este caso Fijaos que ha soltado Una descarga más bien extraña Y por aquí Ni siquiera voy a hacer Nada para la reina arquera Más que meterle el tornado Pues para que esta ya Simplemente se vaya muriendo Entonces De primera jugada Tumbar la torre Es una de esas cosas agradables Realmente No sé que es lo que ha hecho el rival O sea No sé cuál ha sido su planteamiento Pero pues efectivamente Tenía el mago eléctrico Y seguramente deducimos Que sí que es un mazo de chispitas Pero No sé lo que ha hecho De verdad os lo digo Porque he visto que ha metido una descarga Como en esta posición de aquí No sé si le ha hecho un predict a mis esqueletitos Que yo ni había soltado Pero bueno En fin Que la vida es bonita Entonces Ahora sí No hay que confiarse Porque ya sabéis que cuando vas ganando en Clash Royale Es como que ya bajas un poco la guardia Ya tienes la partida medio hecha Y dices Bueno No importa Vamos a ir un poco ofensivos y tal No O sea Defended porque de verdad Que de hecho si es un mazo de chispitas Tenemos unas altas posibilidades De que nos venga Y nos destroce Entonces por aquí El rayito que va a golpear Tanto a Mini P.E.K.K.A. Como al Príncipe Oscuro Y a la Reina Arquera Es perfecto De hecho se gasta una furia Que pues le sirve de más bien poco Y estoy muy contento He de reconoceros que estoy muy contento Porque es que fijaos Que tremendo rayo tirado Que ha matado 4 Elixir del Príncipe Y 4 del Mini P.E.K.K.A. Y 5 de la Arquera Que bueno Si la llegamos a golpear De hecho cuando tenía la ulti Hubiera sido espectacular Aquí lo mejor Es simplemente Liquear Elixir Y esperar a que el rival comience desde atrás Porque imaginaos Si yo comienzo con el Gigante Eléctrico Chispitas Si empiezo con el Rey Esqueleto Chispitas Si empiezo con el Dragón Infernal Mago Eléctrico Entonces pues bien Ahora que si que comienza por fin Podemos comenzar con el Amigo Esqueleto Ya que pues sabemos Que el Chispitas Contra el Gigante Eléctrico Es una de esas cosas Poco gratas ¿No? Así que bueno Efectivamente tenía que aparecer por ahí ya El Amiguísimo Chispitas Que de hecho no estoy muy preocupado Porque pensad que ya tengo por aquí ciclado Mi siguiente rayo Que rapidísimamente vamos a soltar Para evitar que la Reina Arquera Pues nos siga haciendo daño Y de hecho Para matarlo a todo Entonces Si mi Rey Esqueleto se va a morir Es cierto Lo reconozco No os importa No mucho de decir Así que bueno Su siguiente Gigantito Que va a aparecer al Puente En compañía del Mago Eléctrico O eso es lo que debería suceder En este caso Primero suelta al Mago Luego el Gigantito Pero es que fijaos Que ya tengo de vuelta rotada Mi jaula del Forzudo Para hacer una defensa Simplemente impecable Que la falléis Porque sois malos como yo No os preocupéis Tenéis el Tornado Esto salva de todo Y fijaos que el Esqueletito este Lejos de ser una Super Carta Ofensiva Que también lo es Defensiva Es que tiene mucha, mucha vida Y lo mejor es que pega con un Salticador Así que bueno Aquí para el último compás de partida Gastaríamos por aquí El Gigante Eléctrico Fijaos en la interacción De una Reina Arquera Contra un Gigante Eléctrico Es que la pobre No puede hacer nada O sea se tira la habilidad Y aún así es que se la revienta En el Gigante Y continúa destrozando la torre Pero bueno Ganamos a este rival De chispitas Muy pero que muy fácil Yo diría lo más fácil De todo el universo Y vamos directamente Con el próximo contrincante Amigo HZQ8382785 Bueno chicos Ya tenemos por aquí Su dirección IP Su número de teléfono Que empieza por Más 73 Y aparte su código postal Que es el 1407 Bien eso Pues oye No es importante saberlo Pero si lo sabéis Está bien Por cierto Os quería comentar una cosa Y es que estoy Súper confuso Porque ya sabéis Bueno si no lo sabéis En España Pues ha habido el cambio De horario Que no sé ni por qué se hace Creo que es para que La jornada laboral Pues sea mejor Y que se haga menos tarde Para la gente que sale a trabajar Algo así No lo comprendo mucho Pero no sé a qué hora Subir el vídeo de hoy Porque yo siempre subo Los vídeos sobre las 7 y media hora española Así más o menos 7 y media 8 Pero es que hoy Estoy completamente desconcertado Pero bueno igualmente Creo que este señor Por cierto es un top mundial No caigo ahora mismo Si realmente lo es Pero me suena que juegas A huesito de lava Pero bueno De momento mi dragoncito Que va a comenzar a hacer de las suyas Golpeando muy pero que muy fuerte En la torre Y fijaos que por aquí Tenemos una bastante buena ocasión De ya mismo presionar Con el esqueletito Más la bruja Tiene que gastarse ya mismo Su tronco Que en este caso No sé qué es lo que va a hacer Pero no tiene para nada Buena pinta Y fijaos que se va a gastar Por ahí la reina arquera Sería un auténtico error Soltar por aquí la ultimate Porque conocemos Sabemos de sobra Que tiene el tronco Así que bueno Por aquí los pequeños esqueletitos Que van a llegar Y por supuesto que también Una jaula del forzudo Porque era más que claro Y obvio que iba a hacer su ultimate Y para esto necesitamos Ciertos refuerzos Y el forzudo Pues está bastante forzudo Entonces para los puerquitos Si que es cierto Que vamos a sufrir bastante más Porque he de gastarles un tornado Con el cual pues creo que Tan solo hago que dos de ellos Vayan hacia la torre central Que está muy bien Pero es que los puerquitos Pegan fuerte Eso ya os lo voy a decir Que pegan muy pero que muy fuerte Pero bueno De momento estamos bien Ya que estamos jugando contra reina arquera Recordemos que tenemos el rayo Que le hace un counter increíble Lo que pasa que ahora mismo Podría hacerme una reina arquera al puente Y tumbarme en la mitad de la torre Que es una jugada Ciertamente Pues con bastante poco sentido Pero pues si que se hace Por cierto Habéis llegado a esta parte del vídeo Estamos ya prácticamente en el final Pues porque estamos por finalizar El desafío prácticamente Y os quería decir Os subiré el desafío de la reina arquera Y por supuesto que también Os subiré mazos de la reina arquera Que de momento no os he subido ninguno Y diréis Beni ¿Por qué no me has subido mazos de la reina arquera? Pues por un motivo muy sencillo Y es que esta está bugueadísima ¿Vale? Tiene una de bugs espectacular No me preguntéis por qué Pero por ejemplo Cuando está con la ultimate No le hace efecto el tornado Cosa que debería Y pues también tiene un par de cositas más Que no os voy a comentar Para que no os aprovechéis de ello Porque sé que mucha gente ve este canal Y no me gustaría pues daros información relevante Para que hagáis el mal Entonces No os preocupéis El lunes estará todo solucionado Y tendréis mazos con reina arquera Y tendréis mazos para el desafío Y de todo Fijaos que por aquí creo que voy a soltar El esqueletito en esta posición de aquí Para que según haga su ultimate La reina tenga que perseguir al esqueleto Y de esta manera Pues hacemos que la ultimate No le sirva de absolutamente nada Y más aún Pues que este nos ayude Con los puerquitos junto a la bruja ¿Tiene el rayo? Sí, cierto Yo también lo tengo para tu jaula Así que mucho cuidado Así que bueno Soltamos rápidamente por aquí el rayito Para que nos quitemos Tanto al fortudo como a la jaula Su reina arquera Está muy bien Pero no creo yo que vaya a hacer Un muy buen trabajo Como bien veis De hecho también voy a soltar por aquí la ulti Aprovechando que se ha gastado su tronco Por el lado contrario Muy mala ulti Pero la conclusión es que Esto ya va a ser partida ganada Arte a la reina arquera Hacia la esquina Tirando una carta Que por ejemplo en este caso Ha sido el rey esqueleto Como podría haber sido Una valquiria Un caballero Un príncipe oscuro Bueno un príncipe oscuro no Porque se pone a cargar Y va muy rápido Pero bueno Finalmente concluimos el desafío Con un 12 a 1 Por si os da curiosidad Por si tenéis duda Perdí otra vez La primera partida del desafío Contra un mazo de peca Que me humilló Y a ver Clash Royale Esto es muy sencillo Mirad mi historial de desafíos Tenemos aquí 12, 12, 12, 12, 12 En todos estos 12 Solamente me ha salido Una legendaria En total son casi 8 No creo que son 8 desafíos De 12 victorias Y uno que hice de 8 victorias Que lo perdí bastante mal Entonces Mínimo legendaria Y si te portas bien Un campeón me vendría guay Porque yo de repente Veo que me pasáis Por mis redes sociales Mira Benny Abrió un cofre de plata Y me salió la reina arquera Y yo Me quedo así un poco espectacular Pero bueno Dos valquirias Que nos dan orito Bien recibidores Tres megas birros Genial Espectacular Paquetitos reales Increíble Maravilloso Golems delixir Mucho cuidado con esta carta Tendré que subiros algo con ella Porque cuidadito Descarguitas De momento solo nos quedan 6 cartas Vale Recolector No me convence mucho Mini pecas Me encantan Y creo que nos va bastante mal el cofre Vale Gigante eléctrico Nos dan 2 Magos 23 Creo que pueden salir ahora Las comunes Las épicas Y o legendaria O campeón Y entonces salen Las esp... No 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 me lo puedo creer Nunca me va a tocar nada 800 dragones Esqueros De verdad De verdad Tengo muy pero que muy mala suerte Quiero que sepáis que si jugáis de estos desafíos Te llevas 1100 cartas Que de esas 1100 Son 11 épicas 110 especiales Y hay como un 60% de posibilidades Que te toque legendaria 60% De verdad Yo soy la persona más desgraciada del mundo entero Pero bueno Voy a ir dejándolo por aquí Recordad que el día de mañana No sale este desafío Pero pasa un mañana Así que tendréis el mazo Para ganar el desafío Con la reina arquera Mañana también tendréis un vídeo Que creo que esperáis muchos y muchas Porque tiene que ver con el top mundial Y pues suele ser una vez por semana Que cae ese vídeo Muchas gracias por ver hasta el final Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós Uy lo he hecho mal Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós Joder que no había levantado así la mano Sino que había hecho así adiós Y así no tenía sentido Ay por cierto Que casi se me olvida comentaroslo En este momento Tengo los campeones Como bien veis Dos a nivel 12 Y una a nivel 11 Pretendo que para dentro de unos 3 días Haber jugado tantísimos desafíos Y entre eso y el cofre del pase de batalla Y el libro de libros Tener mínimo O el caballero dorado O la reina arquera Nivel 14 Y ya poder traeros gameplays en ladder Porque a ver Los desafíos están muy bien Y sirven de mucho Pero a todos nos gusta Jugar así en copitas Pues porque quieras que no Ahí hay una cierta tensión Y de hecho salen más amigos asiáticos Porque si os dais cuenta Es que en desafíos Casi no me han salido amigos asiáticos Que la verdad Pues se les echa un poco de menos Y no puedo decir Típico que soy amigo asiático Y eso me duele en el corazón Y en el alma Y eso me duele en el corazón